Una vez grabando y acá todo mojado porque me tiraron agua Está muy bien Yo hago por culo, boludo Mami, hay todo sangre acá Mirá, me salte Yo me laro, tengo miedo de separar Sí, parece sangre, boludo ¿Qué es sangre? Parece, no es sangre ¡Encontramos! ¡Encontramos! ¿Qué cosa? ¡A tu madre! ¡Eh! A ver Encontraron estos hijos de puta ¡Aaah! ¡Encontraron estos hijos de puta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nasa! ¡Sí! No sé si se verá ¡Una joda! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, ya sé! ¿Para qué son estas rocas, Nasa? ¡Nasa! ¿Sí? ¿Ay, no para qué sirven estas rocas? ¡Para! ¿Para los cantejos? ¡No! ¡Para acá! ¡Nasa! ¡Para acá! ¡Bow! ¿Quién se anima a llevar a esas piedras? ¡Para! ¡Para es una mano enorme, boludo! ¡Bow! ¡Cuidame la plata del celular! ¡Ponamela como si yo no puedo! ¡Ponamela como si yo no puedo! ¡No! ¡Auní en pedo, Neri! ¡Ah, malo! ¡Es mi plata! ¿Y si te quise robar la plata? ¿Y si te quise robar la plata? ¿Y si te quise robar la plata? ¿Cómo lo pongo? ¡PÁJARO! 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 ¡Lo guardalo, boludo, si no se me cae! ¿Qué? ¡Arrochalo! ¡Para! 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 ¿Qué? ¿Me la dejás? ¿Me la regalás? ¡No, boludo! ¡Malo! ¡Pero tenemos que gastarla toda, boludo! ¡Para, Nasa! ¡Allá hay pececitos allá! ¿Allá? ¿Vamos a ver? ¡Sí, en este cuento! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Para! ¡Para! ¡Nasa, Nasa, Nasa! ¡Toma! ¡No! ¡La chota! ¡No! ¡Tengo cierre! ¡Nasa! ¡Toma! ¡Nasa! ¡Toma! ¡Mira mejor que el cierre! ¡Nasa! ¡Toma! ¡Nasa! ¡Vamos allá! ¡Abranchalo! ¡Vamos a hacer parkour! ¡Listo! ¡Parkour! 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 ¡Para-pea! ¡Para-pea! ¡Para-pe-pe! 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 ¡Para-pa! ¡Para-pa-pe! ¡Hostia! ¡Tengan cuidado acá vos! ¡Pakur! ¡Aca está resbaloso! ¡El fango! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Saltó o no salto, boludo! Es algo chico, pero salto o no salto ¡Cantá, boludo! Me caí, me caí Me caí Cáete bolíva que me explota Me caí Que pendejo se cayó Yo no me de la radio Yo no me de la radio Estos chanteos son especiales Son antirribalosos Quedas el antirribaloso Todos son rivalosos Bravo como pasamos por acá Que idiota Que perocula Vamos a ver acá Tú eres el maestro Yo soy el maestro Pajero que se te cae Que se me cae Allá en el puente Un recorrido largo Dale vamos arriba Dale nos subimos para youtube Dale nos llegamos Pero como hacemos Que hacemos ahora? Ah yo se hay una piedra En serio? Es una rana? Es una piedra idiota No me voy segundo No me voy segundo Tercero y tígate Ahora por donde? Por acá este caminito Hay algo ahí boludo Es un chanjito Es un chanjito Casi un chanjito Es un chanjito Hay un chanjito acá Hay un chanjito acá Pero hay que caminar rápido Porque hay cangrejos No 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 yo no puedo ¡Camínen rápido! ¡Hay cangrejos! ¡Dale! ¡Camínen! ¡Ah! ¡No se les va a cubrir acá! ¡No no no! ¡Ni pego! ¡Di pego! No, no, no.